Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, os dejo aquí un mazo de forestal agro muy barato para principiantes, ya creo que es el último mazo que vamos a subir, la última clase, y es un mazo que está bastante, bastante bien, un mazo muy agresivo, que llena mucho mesa y tiene bastante daño explosivo, tenéis varios costes aún, como el Goblin y la Hada Acuática, tenemos la Encantadora de Hadas para generar Hadas, tenemos el Fuego Antiaéreo para ser un Gran Removal, y encima nos podemos devolver, pues no sé, una Encantadora de Hadas, un Guerrero de Escarabajo que llega atacado, cualquier cosita, ¿no? Bueno, el Bosque de las Pinas que es la carta estrella, ¿no? de los mazos de forestal, es una carta rotísima, súper fuerte. Lene Herrera Élfica, también es una carta muy muy buena, puede hacer un tradeo, te sobrevive la criatura con la que tradeas, y... brutal, ¿no? un 2x1 brutal. Este Hombre Hoja que nos puede salvar la mesa entera con su aumento, buenísimo, y piria para terminar de rematar la partida, y... básicamente eso es el mazo, vale, también está el Guerrero de Carabajo. Es un mazo bastante... no voy a decir, no estándar de Guerrero de Forestal, muy barato y asequible para todos para empezar con forestal. Vamos a darle cañita a ello y a ver qué tal. Vale, nuestro rival es una Credical. Contra Credical, como casi todos los mazos de control tenemos que ir muy muy a saco. Vale, esto no lo queremos, aunque puede servir de finisher. Bueno, realmente te lo puedes plantear, que tal vez, si juega el Goblin, no juega el turno 2, va a esperar que te entre un turno 3, pero... no. Prefiero buscarme directamente... ya los turnos. Bueno, vamos a intentar eso, abusar del rival. Y que la presión sea tan fuerte y que cuando él empieza a defenderse no pueda y lo arrogeamos. Lo que hay que hacer contra el mazo de control cuando juega algo. No para jugar en torno a sus áreas, porque... no es eficiente. Ahora lo mejor sería poder usar la justicia de Silvana, porque le removo algo y saco nada, sería bestial. Si me sacase algo inmatable, como que sea el 1 o 2, sería muy muy bueno. La opción sería jugar una melodía de alada, pero... Es un poco peor, ¿no? Vale, mira, pues jugamos esto. Y pegamos. No quiero jugar las dos aladas porque quiero activar mi melodía. Y para activar mi melodía necesito jugar dos cartas antes, mira. A ver, dos cartas de tu mano, todos los comentarios liados tienen más o menos. Si ya has jugado, dos o más cartas no es de tu turno. La mayoría de las sinergias de este mazo se activan con eso. A ver, si has jugado dos cartas antes, si has jugado dos cartas antes de esto, en todo el rato sí. Pues... no sabemos jugar con nada. Podemos dar tanto daño... A ver, podemos tradeársela. Pero eso le abre la tortuga. Yo no quiero abrir la tortuga. ¿Tienes bien? Me pego la cabeza directamente. Y sin el turno voy a intentar meter otra melodía de alada y matarlo. Si decrimina, ¿vale? Esta salida mía es lo que se llama el intento de atraco. Si lo consigo, lo atraco. Puede matarme a alada. Pues yo creo que va a ser más seguro. Voy a pegarle ahora con lo que nos queda. Jugar a Empiria e intentar rematarlo con Empiria. Yo creo que sí, porque no creo que él me pueda matar. Lo dejamos muy poca vida. Vale, y si no funciona eso, tenemos... La caipa dorada. Baja de la vida. Mucho daño. Este mazo de hacer atraca así, ¿eh? Algo que hace que el mazo sea tan criminal cuando sale bien, ¿no? Mirad, el tío está a 4 de vida en turno 5. Mucho daño. Y este bicho no lo puede matar. Y aunque me lo mate, sigo teniendo 6 de daño desde la mano. Pero vamos, que no puede matarlo. Está muerto. Yo creo que no hay nada que le salve. En turno 5, imposible. Puede ser en turno 6, turno 7. Se rinde. Y es imposible que se... Cuando salga así el mazo... Él si hubiese jugado a la Blanca Nieve en turno 2, quizá hubiese tenido más opciones. No sabéis que azaros. Y queréis un mazo... Que sea bueno y sea divertido. A mí de los mazos agro, a este de los que me parecen más divertidos. Esto es clerical. Vamos a intentar salir igual, pero parece que... Que no, que no vamos a matar una serie tan explosiva. No tenemos turno 1. Eso se nota. Y somos segundos. Esto se ha solucionado. Esto es lo que me decía. A ver, puede. Voy directamente... Dejarla como un 2-1. Como un 2-2. Y pegarla. ¿Veis? Esto es lo que yo comentaba. Si él me hubiese hecho un turno 2 de Blanca Nieve, me hubiese fastidiado bastante. Y encima, siendo yo segundo, estoy bastante, bastante fastidiado. ¿Por qué hago un turno 2? ¿Vale? Entonces, él se la suicida contra mi turno 2. Y si me mata el 2-1... No, pero... Vamos a jugar el turno 2. Sí. Contra el I. Es lo menos malo. Para lo menos me sobrevive el 1-1. Si intento matar aquí. Eso lo pego aquí. Y sobrevive el 2-2. Eso es malo porque saca la tortuga. Ah, mira. Prefiere... ¿Por qué va a ser eso? Porque sabe que no le voy a tradear por miedo a la tortuga. Podría tradearle, realmente. Pero es que tiene razón. No quiero... Pero lo voy a... Atacar. No, todavía la tortuga, realmente. Se va a abrir un turno, pero no puedo atacar. Ahora, este turno no tiene nada. O sea, la tortuga no puede atacar, no tiene bolsones. Pero veis la expresión que me ha ejercido simplemente jugando Blancanieve. O sea, esa carta directamente me hace counter y le da la partida. Así es. ¿Veis? Antes he podido atracarle la partida entera y en esta partida se está defendiendo tan bien. Es imposible atracarle. Voy a intentar ejercerle mucha presión, aunque sea con mis bichitos pequeños. Pero la partida yo creo que está de su parte. Los turnos más importantes se ha defendido. Me ha parado de seco y yo ya lo tengo muy complicado. Es cierto que este mazo tiene más opciones de remontar una partida remontada, ¿no? Pero sigue siendo un mazo agro y es complicado. No es imposible, pero es complicado. Pues podemos jugar una de estas. ¿Y esto? Me vamos a matarle en 3-5 y la cabeza a la dama. Está la cosa muy complicada. Muy, muy complicada. ¿Dónde está la cosa que te parece? Esto, esta carta hace daño y se ha jugado a más cartas, ¿vale? Esto le da daño a un enemigo y se ha jugado a más también hace daño a la cara al rival. Bastante buena. ¿Sabes qué hacen? ¿Va a atradar el arme 5 o no? En la cabeza, ¿no? Es que me quiere reventar. Pues yo voy a intentar hacer eso. Voy a hacer una cosita. A pagar aquí. Vamos a pegar aquí. A ver si tiene Arias. Si tiene Juanita y me limpia. Está muy bien que hayan salido estas dos partidas. Aunque sea el mismo enfrentamiento. Estáis viendo la partida en la que la hemos arrasado porque hemos salido perfectos y la partida en la que me está reventando. a ver si tengo suerte. A ver si tengo suerte. Se doble a las tres. El típico que regalcar abajo que también ejerce mucha presión. Está teniendo todo este hombre. Y pensar que aún así aunque lo está teniendo todo y me está limpiando todo el rato está hecho de vida, ¿eh? Bueno, pues vamos a intentar hacer una cosa llamada. He venido por todo. Y limpio el 2-3. Vamos a intentar esta satélite letal con mesa. Ahí está. Tengo justo 8 de daño. Si no me pueden limpiar la mesa o lo que sea pues le gano, ¿no? Pero todavía les quedan cartas. El 3-7 seguramente puede que sea mi proyección. No puedo pasar por ahí. Vale, eso no me sirve. Al menos le puedo pegar de 4. Pero mira. Ya, ¿eh? Y está... Está todo el rato tirando en limpieza, ¿eh? Estamos más fatal. Pero aún así la partida no está todavía perdida, ¿eh? A cada picho lo mato. Vale, ¿es imposible? Esta partida ha sido imposible. Vamos, ha tenido todo, todo perfecto. ¡Pero vasto. ¡Pero vasto! ¡Pero vasto. No, ya no! ¡Pero vasto. ¡Pero vastooberto goal! ¡Pero vasto! Quizás eres más inteligente No jugar nada Pero claro, es que el guerrero escarabajo No me da letal Solo me sirve la Ipiria Y sobrevivir Lo cual es prácticamente imposible Así que Esto ya es la risa Imposible Ha tenido Todo Y aun así está a 4 Mirad Mirad lo potente que es este Mazun Un tío que ha tenido toda la respuesta Y lo hemos dejado a 4 de vida Ahora un vampirico Vale, pues nos quedamos con la de acuática Y un turno dado No hay problema No sabemos que es En principio jugamos normal Agresivo Salvo que tengáis una mano muy específica Por ejemplo, si es un vampiro venganza Salvo que tengáis una mano muy específica Que sepáis que Podéis hacerle un En un turno más de 10 de daño Así 12 daño en un turno O algo así Sáltalo a la venganza ¿Vale? Porque Como mazo agro Muchas veces es lo mejor Mesa Bosa de espina Si no tiene nada en mesa Está como Desaprovechado Es como tirando Un gran turno Ahora él se puede confiar Juega eso Ahora yo si juego El bosque de espina Y le saco provecho De verdad Ok, espina y el gol Ahora sí Como él ha puesto Su dos uno Pum Todavía no sabemos Qué mazo es Pero bien de la mano Que tenemos No Tenemos que ir a saco ¿Vale? Intentad tener un montón De bichos Para turno cinco Jugar el hombre oja En turno cinco Darle a todos más uno Y Vale, pues La justicia silvana Me viene genial Justicia silvana Como le encanta Doradadas Con cualquiera Podemos matarle El lucho este Y pegarle a la cabeza Ya lo que os he dicho Turno cinco Hombre oja Y toda la cabeza No rale Ah, sí Eso es malísimo Porque me da un dos por uno Pues ya me va a facilitar El plan del hombre oja Manito Pues me acaba de fastidiar Lo tengo que posponer A un turno Yo creo que Aunque no le saque el daño Y nada más Baja más once Sé que es venganza O algo parecido Así que tampoco está nada más Siente turno Pues yo creo que Jugar más uno de estos Y el hombre oja Puede ser bueno O si no Toda la das Y ya intentar jugar El hombre oja Vale Si me ha jugado eso Esto es un vampirico Ahora vale Así que no Dudo que tenga áreas Y como yo dudo que tenga áreas Lo que va a estar Es ya en la mesa Intentar rematar con esto Así que jugamos esto aquí Y Y Ni siquiera Gasta la evolución Problema de aquí Héctor Héctor es un problema Porque lo tengo que matar Tiene guardia Y encima me elimina algo El gato fantasma No me preocupa Ah pues mira Si lleva áreas Pues no me lo esperaba No me lo esperaba Encima se ha hecho daño Tío Voy a matar el 7-1-S Que no quiero que me mate Pues me he equivocado Pensé que era un mazo sin áreas En plan vampirico agro Neutral Pero ha llevado su área Teche Y me la he tragado Está bien jugado No hay que jugar en torno a las áreas Que no merece la pena Quizá en este caso No, no merece la pena Que pena Ah no, pues mira Dejo uno de vida Uno de vida Pues mejor A ver A ver Esto es un fallo Tendrán que jugar al hombre hoja ¿Vale? Porque si Bueno, no No porque puedo darle Cripto Puedo darle un mazo Puede que ese punto de daño al ataque Sea más interesante Que un 2-2-3-miss Puede que sí Puede que sí Bueno, me he tirado otra área A ver Puede Tiene combinaciones Que me pueden matar Yo creo que era eso Que era un mazo agro-neutral Lo que pasa es que Se ha metido Un área En plan touch Y le ha salido perfecto Vale, pues por ahora Se muere Eso es que también Lo se va a ganar Muy bien Hasta aquí el vídeo A ver Creo que Se ha podido ver La potencia Del mazo Bastante bien Si ha gustado el vídeo Podéis darle a like Si conocéis a alguien Que quiera jugar Este juego Está interesado Podéis Agradecería Simplemente por la gente Que quiera empezar a jugar Y por mí también Por mi canal Por supuesto Que compartáis el vídeo Con ellos Porque les puede interesar Porque son mazos muy baratitos Menos de mil viales Ya este es el último vídeo Así que van a estar Todas las clases Vais a poder elegir El mazo Con la clase Que más os guste Por menos de diez mil viales Y vais a Empezar genial Porque son mazos Bastante buenos Y en rangos Muy muy bajos Vais a poder ganar Muchas partidas Y vais a subir Muy rápido Os lo recomiendo Un montón Muchas gracias Por ver el vídeo Y suerte en vuestro camino Viajaros No